Hola mis amigos de Terra, hoy en Movies with Maria, si eres uno de los millones de superfans de Katy Perry, la cantante de música pop llega a la pantalla grande con su película documental. We'll get to find out what's it like to be Katy, su gira promocional de conciertos y su separación con Russell Brand. Mi canción favorita de la película, I Kissed a Girl, I Liked It, The Taste of Cherry Chapstick, I Love This Movie, me encantó Katy Perry, Part of Me, entre unas 5 estrellas le entregamos 5 stars mis amigos de Terra. Bueno y con esto me despido, disfruten del resto del verano aquí en Movies with Maria, ¡a terra!